Música Somos mujeres de son, de canto y de poesía Venimos con la alegría a esta celebración Cantamos en comunión con el vaivén de las olas Con canto de caracolas los vamos a deleitar El son nos va a presentar, somos las amapolas Música Música Ojitos de chabacano no te he podido olvidar Ojitos de chabacano no te he podido olvidar Los sueños no son en vano sirven para recordar Los sueños no son en vano sirven para recordar Y aunque te encuentras lejano mis versos te han de llegar Y aunque te encuentras lejano mis versos te han de llegar Hoy solo quedo humedad de aquel mar radio que fuiste Tu orgullo y tu vanidad te han ganado solo y triste Hoy me digas caridad de un amor que nunca diste Y oigo las olas del mar que no cesan ni un momento No son eternas las horas, no todas las aves cantan No son eternas las horas, no todas las aves cantan Pero siempre se levantan al ritmo de las auroras Pero siempre se levantan al ritmo de las auroras Hoy mi jarana te canta porque en tu ausencia lloras Hoy mi jarana te canta porque en tu ausencia ella llora Me dan ganas de llorar cuando tu recuerdo veo Y oigo las olas del mar cuando tus versos yo leo Hoy con las olas del mar como se las lleva el viento De ti me voy a ausentar por mi no vivas penando Y si otra llegas a amar viva siempre recordando Y si otra llegas a amar viva siempre recordando Que con las olas del mar mi amor te estará cantando Que con las olas del mar mi amor te estará cantando Soy presa en este aposento solo por quererte amar Y oigo las olas del mar que no cesan ni un momento Y oigo las olas del mar que no cesan ni un momento Y oigo las olas del mar que no cesan ni un momento Y oigo las olas del mar que no cesan ni un momento Música 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 Quisiera ser guacamaya pero de la colorada, pero de la colorada se quisiera guacamaya. Se quisiera guacamaya pero de la colorada, pero de la colorada se quisiera guacamaya. Para llevarte a pasear, sábado de madrugada, sábado de madrugada hasta el martes que me vayas. Para llevarte a pasear, sábado de madrugada, sábado de madrugada y hasta el martes que te vayas. Vuela, revuela, vuela, vuela, sigue volando, juguemos la rayuela pa' ver quién se va tardando. Pero vuela, 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 vuela pa' la playa, mientras yo me quedo tocando la guacamaya. Música 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 La guacamaya se va, se acabó su temporada, acabó su temporada, la guacamaya se va. La guacamaya se va, se acabó su temporada, se acaba su temporada, la guacamaya se va. Pero pronto volverá con las alas coloradas, con las alas coloradas que le van saliendo ya. Pero un día volverá con las alas coloradas, con las alas coloradas que le están brotando ya. Pero vuela, 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 vuela pa' la mitad, si no me vas a querer, vámonos queriendo ahorita. Vuela, revuela, vuela, vuela que ya me voy, que pasen muy buenas tardes de noche, mañana y hoy. Música Una morena me dijo que quería bailar un son, pues trae en el corazón la tarima de prefijo. Hoy la jarana cobijo con la luz de luna llena y que reviente la vena con música este día. Vamos a dar alegría con el son de la morena. Música 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 Floreando la hierba buena, mi madre a mí me parió. Floreando la hierba buena, mi madre a mí me parió. Mi padre es una morena y morenita nací yo. Mi madre es una morena y morenita nací yo. Morenita nací yo de la sangre de sus venas. Mi hernita nací yo de la sangre de sus venas. Ay, morena, mi morena. Música Y vuelvo a decir adiós y vuelvo a decir adiós y vuelvo a decir adiós. Por la noche de tu perro, por ahora yo me perdía. Lleviéndote en todo el suelo, así yo me amanecía. Y por eso es que siempre celos me daba la vida mía. Lleviéndote en todo el suelo, así yo me amanecía. Me dijo que tu traición yo nunca la merecí. Mi morena, mi morena. Ay, morenita, adiós. Y vuelvo a decir morena. Y otra vuelta y más adiós. Quieres llorar por ti, dijo no, mi corazón. Me dijo que tu traición yo nunca la merecí. Y por más que le insistí, no quise entrar en razón. Ya me voy a retirar. ¡Ay, qué dolor, ay, qué pena! Me voy a retirar. ¡Ay, qué dolor, ay, qué pena! Solo les quiero decir que me voy con mi morena. Solo les quiero decir que me voy con mi morena. Esa morena preciosa que alegra todas mis penas. Esa morena preciosa que alegra todas mis penas. Ay, morena, mi morena. Adiós, morenita, adiós. Y vuelvo a decirte morena. Y vuelvo a decir adiós. Ya me voy pensando triste. Mira lo alegre que va. Y asómate a la ventana y más clarito lo verás. ¿Cómo te dice adiós mi alma? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Una niña se partó en las naves de albarán. Una niña se embarcó en las naves de albarán. En el puerto de albarán. Ni los besitos de albarán. Ni los besitos de albarán. Y a mí no me quema nada. Ni los besitos de albarán. Ni la cámbela de albarán. Ni los besitos de albarán. Ahora les quiero presentar a este grupo de soneras, en la tarima. Y a mí no me quema nada. Ni los besitos de albarán. En la tarima. Primera voz y Harana tercera. Shurabi Serratos. Queremos agradecer a la Secretaría de Cultura por esta oportunidad. Por la confianza que le dan a la música tradicional. Especialmente a la Dirección de Artes Plásticas y Escénicas. Muchas gracias. Una niña se embarcó en las naves de albarán. En la nave de albarán. Una niña se embarcó. Y cuando tierra llegó, se quemó hace todo pescado. Una niña se embarcó en las naves de albarán. Y cuando tierra llegó, se quemó hace todo pescado. Una niña se embarcó en las naves de albarán. Y no me quema mamá. Y a mí no me quema papá. Y a mí no me quema nada. Ni la candela, ni la barra. Ni la candela, ni la barra. Ni los besitos que tú me das. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro. ¡Gracias!